El terremoto de magnitud 7.2 registrado en Haití el fin de semana pasado, deja hasta el momento un saldo de 2.189 personas fallecidas, 332 desaparecidas y más de 12.000 heridas, confirmaron autoridades de protección civil de esa nación. Mientras las bandas armadas que operan en Puerto Príncipe, capital de Haití, acordaron este miércoles una tregua para permitir el paso de ayuda humanitaria a la zona sur del país, la autoridad informó que la mayoría de las muertes registradas son en el departamento sur 1.832. En el caso de los heridos, la mayor parte se encuentra en el sur, al menos 9.158 y 332 personas desaparecidas, sumada a los estragos del terremoto. Además, se integran los daños por las fuertes lluvias de la tormenta tropical Grace, que han dificultado las labores de rescate. En tanto, ciudadanos y autoridades de Haití continúan solicitando ayuda humanitaria internacional para poder enfrentar los estragos que dejó este movimiento telúrico, como medicinas, agua, alimentos no perecederos, productos de higiene, ropa y personal médico. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT. Gracias por ver el video.